¡Pepa la chapeadora! ¿Y qué es lo que yo sin Pepa la cerdita? Este bugarrón que viene ahí es mi hermanito John Ese cuero que viene ahí es mi mamá cerdita Y ese que viene de la cabeza de papá cerdito Ese perigüayo ¡ROMO! ¡Pepa la chapeadora y su familia la guaguaguá! Cuando llegaban a bascunar en la escuela dominicana ¡Buenas tardes niños! ¡Pero ve acá coño yo saludé! Ok así vamos a empezar la clase En el día de hoy vamos a apoyar a los estudiantes Porque anda el dengue y esa vaina ¿Qué es lo que yo voy a hacer es su enfermero? ¡Va a pelear! ¡A correr los leyes! ¡Waah! ¡No tome! ¡No me acuerdo! ¡Eh! ¡La mala palabra! Bueno ¿Quién va a ser primero? ¡Eh Susie! ¡Vete todo! ¡Mire maldita cuero! ¿Quién está volviendo loco? ¿Por qué yo? ¡La hija del pollero! ¡No es verdad la hija del pollero! ¡Ay me estoy poniendo mala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero en mi curso nunca falta el tigre que se cree valiente! ¡Ay mi madre! ¡Saa! ¿Ustedes le tienen miedo a una pollita? ¡Es madre chica! ¡Wow! ¡Pedro! ¿Y te duele? ¡No mami chula! ¡Eso no duele! ¡Te vas a morir! ¡Hola Diosito! ¡Eh! Tranquilo él solamente se desmayó ¡Se se desmayó! ¡Y está a ti ese! ¡Pepa muchacha el diablo! ¡No te pongas eso! ¡Te vas a morir! ¡Eh! ¡Por favor! ¡La segunda! ¡Ay Dios! ¡No! Yo no me voy a poner eso Yo me voy a encender en el baño ¡idio! ¡Eso te va a encender! ¡Venga chapaca! ¡Venga tú eres la segunda! ¡Yo me voy a morir! ¡Venga! ¡Ese doctor es muy lindo! ¡El no va a hacer nada! ¡El te va a tratar con mucho cariño! ¡Y si sigues llorando! ¡Te vas a poner dos vacuas! ¡Así es mejor que tú no llores! ¡Prepárate mi hijo! ¡Los del diablo! ¡Mira con ellos esa boca!